Ya es miércoles. Algunos comenzamos, la verdad, a sentirnos un poco estresados y así como que torcidos, ¿no? De repente pasa. Así que ya está con nosotros Evelyn Caballero, terapeuta antiestrés. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy bien, gracias, Dani. Oye, pero hoy no vamos a hablar de nosotros, ¿verdad? Yo ya quedo hasta casi acostada para que me dices una muestra de masajito. Y no, es de los bebés. No, sí. ¿Sí se puede dar masajito a bebé? Claro que sí. Desde recién nacidos hay masajes especiales. Se llama Chantal, el masaje para bebés. Viene de la India. Ese masaje es muy bonito porque es muy suavecito, pero fuera del masaje, todo lo que transmite el masaje. Eso es bien importante. O sea, no solo la parte física, sino lo que le estás pasando a tu bebé. Así es, así es. Porque ahora, bueno, con la llegada de la escuela de los niños y todo esto, pues los niños sufren mucho estrés. Puede ser mucha presión por el lado de los padres, por la escuela o incluso por compañeros. Entonces, fomentar mucho el contacto físico con nuestros hijos es fundamental para suavizar todos estos cambios que viven ellos. Bueno, y dime una cosa, ¿de qué edad es más o menos este masaje Chantal? Va desde muy chiquititos, puede ser desde el mes, dos meses, tres meses de nacido, hasta ya muy grandes. Ah, o sea, puedo yo, una persona grande, ir y pedir un masaje Chantal, ¿no es específico para bebés? No, sí, sí es específico para bebés, pero bueno, el masaje se recibe toda la vida y es fundamental para la relajación. O sea, ¿en qué...? Bueno, me imagino que aparte la fuerza, pero ¿qué diferencia hay en un masaje sueco? Ponle uno normal de relajación a un Chantal. Ah, pues es que se estimula mucho las texturas, se fortalecen mucho sus piernitas, sus brazos, se juega mucho para estimular la coordinación. Yo trabajo mucho transmitiendo este masaje a los papás para que los papás lo ofrezcan a los niños. Entonces, a través de eso, pues estimulan la comunicación, la confianza, el amor, todo lo que implica lo que es el amor, la seguridad de los papás con los chiquitos. Y eso les fortalece mucho, mucho, mucho sus bases para poderse enfrentar a otros cambios. Si de repente el bebé está inquieto, pero no, bueno, yo sé, no por una enfermedad, porque pues eso ya sería otra cosa. Pero si está inquieto, que no puede dormir y que se siente incómodo, tiene calor, yo no sé, ese tipo de cosas, ¿con un masaje de estos lo tranquiliza? Sí, los bebitos de repente, cuando son muy chiquitos, pues es difícil la comunicación, ¿no? No articulan palabra, entonces es a través del llanto. Y el llanto lo pueden sacar desde que tienen calor hasta que tienen hambre o tienen cólico. El masaje trabaja con todas estas zonas, estimulando que se relaje, trabajando mucho su estomaguito para que no sufra cólicos o malestares estomacales, que apenas está adaptando su intestino para todo lo que come. Entonces, es muy benéfico para él, porque estimula todas estas zonas intestinales y órganos. Oye, y bueno, ¿de repente no pasa que a las mamás como que les da miedito estar ahí burbuneando al bebé? Pues no, yo creo que desde que está dentro de la pancita, nos vamos acoplando a los sentires y al acoplarnos mucho y a entendernos con el pequeño. O sea, esto puede servir realmente también para que la mamá, además de transmitirle toda esta confianza al hijo y todo eso, para que ella también se sienta como más tranquila, ¿no? Más relajada. O sea, es un relajamiento para los dos. Sí, es un vínculo que se hace súper fuerte de amor, de confianza, de comunicación que vas estimulando con el pequeño desde que nace. Ok, entonces se llama Chantal. Chantal el masaje para bebés. Chantal el masaje para bebés. ¿Y qué partes del cuerpo del bebé se tocan específicamente? Hoy todo. Desde la coronilla se empieza a dar masajitos, se baja por el cuello, se trabaja mucho la espalda, los hombros. Y como está tan pequeñito, el masaje se hace sobre las piernas de preferencia para que tenga el contacto con la piel y se trabaja desde su espaldita hasta los pies y de regreso. ¿Y qué tan difícil es que la mamá aprenda a hacerlo? No, es súper fácil. Es muy, muy, muy fácil. Es mucho también de intuición. Hay algunas manipulaciones un poquito más técnicas, pero es súper, ahora sí que es súper bonito y súper amoroso. Sí, suena bien. Hay manera, bueno, ¿existe alguna contraindicación? Sí, sí. Existen algunos padecimientos, si el niño tiene algún tipo de alergia o algún malestar un poquito más médico, sí, sí hay que cuidar todo eso. Por ejemplo, los productos que se usan para su pielecita deben de ser muy naturales, muy vírgenes para que no le afecte, porque su piel es muy sensible. ¿Puede ser con la misma cremita que le pones cuando de recién nacido o hay algún aceitito especial o los aceites de plano no? Pues yo ocupo mucho aceite natural, aceite virgen como pepita de uva o sésamo, pero también se pueden usar las cremitas. Como se usa desde que nacen, se va acostumbrando el pequeño a recibir esas sustancias. Entonces, yo de preferencia no uso mucho cremas porque hay veces que tienen como más condimentos, más cosas que pudieran hacer dañinas o tener reacción. Es que sí es muy sensible la piel, hay que tener cuidado con lo que se usa, de preferencia que sea muy natural o que sea muy virgen. O sea, la pepita de uva, el aceite de pepita de uva lo recomiendo a 100%. Así es. Es de pepita de uva, ¿no? Pepita de uva, sésamo. Entonces, ese y unas gotitas. Unas gotitas, la verdad es que nada más es para que deslizar nuestra mano. Yo les recomiendo que no usen aromaterapia. De repente la aromaterapia es muy común que lo quieran usar directo. Puede tener reacción inmediata o puede tardar o se puede generar una alergia. Entonces, puede ser que el ambiente lo crean con la aromaterapia ambiental. Como un difusor. Ajá, como un difusor y que el lugar esté muy cálido. Ok, y ya entonces de ahí con unas gotitas, pepita de uva y entonces empezamos a hacer desde la cabecita, sin miedo, por todo el cuerpo, claro, con ciertos movimientos muy específicos. Muy específicos, sí. Evidentemente. Pues muchísimas gracias, Evelyn. Gracias a ti. Qué gusto y qué buenos tips. De repente las mamás pues ya no saben ni cómo tranquilizar al hijo, ¿no? Y es porque están en ese periodo de conocerse mutuamente, ¿no? Entonces estás como que adivinándole y tal vez esto pueda resultar muy bueno, aparte de la parte motriz y de confianza y todo que ya nos mencionaste, pero pues para que tenga un descansito. Así es. ¿No? Sí. Muchas gracias, Evelyn y caballero. Y antes de que te me vayas, dime, ¿me solidarizo con...? Con los niños y los animales. Con los niños y los animales. Muy bien.